La Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada APROSOFA, en coordinación con la Anunciatura Apostólica de El Salvador, unieron esfuerzos para construir 12 casas a fin de solventar las necesidades de viviendas del personal de alta en ocho unidades militares. La vivienda es algo más. La vivienda a mí me habla de familia. Cuando la vivienda es digna, también la familia puede vivir de una manera más digna. Me habla de matrimonio, hijos y educación también de las futuras generaciones. Yo quisiera que los pocos beneficiarios de esta vivienda pudieran valorar de esta manera el don que están recibiendo. Recientemente se realizó la develación de placa y entrega oficial de la primera nueva vivienda al cabo José Antonio Clemente Girón, de alta en la segunda brigada de infantería, en representación del grupo de beneficiados en la lotificación El Rosario, Cantón Los Amates, San Sebastián Salitrío, Departamento de Santa Ana. Estamos haciendo así un buen comienzo del año 2013 con nuestras obras en APROSOFA. Nos llenamos de satisfacción que ya en este primer mes del año hemos comenzado con paso firme a concretar nuestros objetivos estratégicos que nos hemos trazado como APROSOFA. Posteriormente se efectuó la entrega simbólica de llaves de las 11 viviendas restantes al personal beneficiado de alta en el Viceministerio de la Defensa Nacional, Segunda Brigada de Infantería, Brigada de Artillería, Regimiento de Caballería, Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada, Destacamentos Militares Números 6 y 7 y la Unidad de Coordinación y Apoyo a Discapacitados de la Fuerza Armada. Queremos agradecerles en nombre de mi familia, a todos ellos por haber hecho posible que hoy tengamos una mejor forma de vivir. Me siento completamente agradecido, digamos, primeramente con Dios y con todas las instituciones que han podido colaborar de una u otra manera, ya sea civiles, militares, religiosas, nacionales, extranjeras, a todo el personal que pudo patrocinar. A ProSofa día a día busca fuentes de ayuda con entidades altruistas de beneficio social, demostrando una vez más con este donativo el cumplimiento de esta noble labor en favor del soldado salvadoreño y su grupo familiar.